¿Es un condicionante enfrentar al último campeón? Es un partido muy lindo, estos partidos nos motivan mucho y bueno, tenemos que estar a la altura de hacerlo como lo venimos haciendo. ¿Cómo crees que se va a dar el partido? Porque por ahí son dos de los equipos que mayor propuesta ofensiva tienen en el país. Y como te decía, va a ser un partido lindo, son dos equipos que intentan jugar al fútbol todo el tiempo, así que bueno, va a haber muchos expansión. Va a ser un partido que el que maneje mejor la pelota y más tiempo va a ganar, así que vamos a tratar de que sea de nuestro lado. En lo personal, ¿qué representó ese paso por River? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué representa este regreso también a Defensa y Justicia, el club donde surgiste? Bueno, ¿dónde tuviste tu mejor rendimiento? Sí, sí. Recuerdo algo muy lindo que ha pasado por River, que hoy en día estoy en mi casa, en el lugar donde yo nací, donde yo crecí y me formé. Así que bueno, hoy me corté el final de todos colores y es la disquera que mañana se haga todo bien. La última. ¿Es el gran objetivo de Defensa? Por ahí la Copa Argentina ya llegaron dos veces a cuarto de final, ¿tienen nuevamente la oportunidad de alcanzar esa estancia? Sí, sí, tal cual. Uno de nuestros objetivos es llegar a lo más alto en la Copa, que son llaves muy importantes para pasar, con equipos muy importantes. Bueno, los chicos lo vienen demostrando y mañana nos toca otra oportunidad que tenemos para poder pasar, así que vamos a tratar de que quede de nuestro lado. Gracias.